¡No queremos justicia! En este momento están gritando, queremos justicia, no queremos rifa, haciendo alusión a la rifa del avión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que ha convencido que parece que es un tema prioritario en vez de tener una agenda feminista con temas de seguridad y legalización del aborto, porque muchas personas están perdiendo en esta marcha, en cooperación del Día Internacional de la Mujer. Vemos que están avanzando los contingentes hacia el Zócalo capitalino, en donde se desplazó la jornada de 80.000 mujeres. Estamos transmitiendo en...